Hoy es un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para mi hija Daniela, porque se me hace mayor de edad y yo ya no esperaba que todo sea un poquito especial, la entrada no se la esperaba y los que vienen a continuación que tampoco saben que es guay, ¿no? Bueno, que gracias a todos por venir. Yo os quiero mucho a todos. Eres la niña de mis ojos, espero que no te cases nunca. ¿Qué es que da de esta cinta? Pasadnos lo mismo. Pues ya está. Muchas gracias. La prensa como la sirena y rema en la arena si quieres. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan.